La mujer fue, es y será siempre una persona importante e indispensable en la sociedad. Hoy en día tenemos la oportunidad de participar en muchos escenarios que anteriormente no se podían. Y sin embargo, debemos conservar nuestro rol como madres de un hogar, de una familia. Nuestros retos, muchos. Ser responsables, ser cariñosas, ser idealistas, ser idóneas, ser delicadas, ser propositivas frente a una cantidad de elementos que la sociedad de hoy en día nos da. Pero lo más importante de todo, ser lo que somos cada una de nosotras. Dar a conocer lo que hay en nuestro interior y ponerlo siempre al servicio de los demás, porque ese ha sido nuestro principal reto en la vida.